¡Suscríbete al canal! 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 Por otro lado, Ed, quien regresó al santuario con Lodesia, estaba a punto de activar la torre del mapa del Segundo Mundo, que invocaría al rey demonio Suverdon. Que es todo lo que estaban diciendo, que como han resucitado que no sé cuánto, pues lo lógico es que tienen que traer al... Claro, como va a resucitar a la diosa Fortuna, pues tienen que traer al rey demonio para salvarlos. A lo cual, esto también se lo sabe Orphan ahora. Ya lo sabía, de hecho, se lo están contando. Lo cuento de hecho al majestu, creo. Quien se dice que puede matar a la diosa. Ed traicionó el territorio más cercano, sabiendo que podría ser activado no solo por el señor de las tierras, sino también por Lodesia. Y con la guía de Asari, de Tishy, o sea, de Tishy y de Hatia, del periódico y todo, ingresan al santuario. ¡Hostia! Traición entre traición entre amistades, amigo. Por favor, ya basta, traiciones. Aquí hay pura traición, no me jodas. Uy, le da a guardar. Loco, pura traición, no me jodas. Están traicionando entre todos. Carga, por favor. Gracias. Claro, sin querer. Sin querer a guardar como... Oye, por favor, carga. Gracias. Gracias. Joder, menú, menú a la carga más lenta. En fin. Como digo, me quedé, ¿qué cojones? Que ahora me acabo de quedar, ¿qué cojones? Saler de esos, me cago... ¡Coño! ¿Puedo decirlo, no? A ver. Tenemos que aquí a la maestra y a Pluto aquí, con Orfe y tal. Otra... Parece la princesa esta de los enanos, ¿no? Parece. Luego aquí a Lotesia, vamos llorando, Lotesia. Uuuh, ¿qué pasó? No, aquí a Tishy y a Hatia. Frisbee, cargándose a Pluto, estaba estrangulando. Recuerden que estaba todo mamado. Luego Orfe, empezando, se me imagina otra vez a Jack Frisbee otra vez. Buah, ¿eh? Buah. Buah, amigo. Buah. Otro capítulo más de drama. Es que no baja aquí el drama, ¿eh? Aquí, en esta temporada de Orfe, como estoy diciendo otros capítulos, no está... ¡Ah, sube, high, baja, chill, chill, sube! Y ya está, o baja un poco. No, 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 aquí está todo el rato el puto drama. Es que me está gustando, de verdad, me está gustando esta temporada de Orfe, de verdad. Me está puto encantando. En fin, disfruta el avance, lo ha comentado saber qué nos trae y lo analizamos. ¿Habez? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Un día 12 días? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, es verdad. También decía, ah, salir de falta... Bueno, al final sale... Al final sale a la cena de Orfe y tal, diciendo que faltan 10 días, y no sé qué. Yo en plan de... Buah... Bueno, 11 días, 12 días... Y dio un vídeo... Hostia, puta. Bueno, para empezar... Es que me comen la puta, de verdad. Es que... Es que... ¿Por qué? En fin, para empezar... Vemos aquí a la maestra de Orfen, hablando con él, está desesperado. De repente dice, bueno, ¿dónde dice Orfen de destrucción? ¿En qué piensa el santuario? Aparece Frisbee de repente, y empieza a estrangular a Pluto, y aquí en esa que está estrangulando, como hemos visto en las imágenes, pues aquí vemos que Orfen está rescatando a Pluto para que no muera ahogado. Estrangulado. Luego algo está diciendo el majesto, la que se parece a la reina de los enanos. El santuario va a abandonar el continente en los próximos 10 días. Aquí vemos aquí a Ed, de repente. Hattia con Tishi, y aquí vemos a Azali y el frisbee. Y han entrado al santuario, y como que algo hace Tishi. Y vamos a salir algo que le trama a la barrera. Algo planea Azali. Yo creo que va a salir esta reina de todos, pero con otro motivo, creo yo. Tipo, sí tiene pensado hacer eso, pero con otras intenciones. No sé yo, no sé yo, no me fío, tío. No me fío, en fin. Veremos que nos va a traer el capítulo número 8 para el miércoles. Tengo ganas de verlo. Es que, tío, está todo hype, de verdad. Está todo hype, en fin. Veremos que nos traer, nada más. Yo quiero que nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima. Tengo ganas de verlo.